Los goles rápidamente al minuto 6, el centro es de Magneli Torres, el cabezazo del argentino Tula y el gol de Oscar Murillo, celebrando su primera conquista en el torneo. Lanzamiento a segundo palo, Tula que se libera de la marca de González y atento el zaguero para el 1 a 0. El Peñarol tuvo esta cerca de Rodrigo Mora en un tiro libre, parece rozar el balón en Oscar Murillo, pero el travesaño le dice que no. Golazo de Dorland Pavón, romántico del gol, se toma confianza y ejecuta este tiro libre que termina inflando la red contraria. Dorland es un crack, se va abriendo el balón, borde externo, pierna derecha. Aquí arranca el tercer gol de Atlético Nacional, el Peñarol jugando al ataque contra Golpe del Verde, Sebastián Pérez, alejado, avanza, avanza, atiende el movimiento de Diego Álvarez y este lo único que hace es enviarla al fondo de la red. El último gol de Diego Álvarez lo había convertido en noviembre. 3 a 0 final, ganó el Atlético Nacional, tuvo una última Peñarol, de nuevo Rodrigo Mora y el travesaño le vuelve a decir no señor. Hambre de gol tenían los verdolagas. Con la pinta lista y listo para ganar hoy. Gargantas afinadas anticiparon la celebración. El pregón sonó triple, con el juvenil Murillo, Diego Reconciliado y el regreso del sello goleador de Dorland Pabón. Y gracias a Dios se me dio y ojalá seguir marcando su gol. Peñarol eliminado calificó su actuación. Asumo que esto termina siendo un fracaso porque Peñarol por lo que es su historia, por lo que hizo la copa anterior. Y mientras unos lloran, los otros sonríen. Casi se me sale por la boca el corazón. Siempre que juega Nacional mi corazón se revienta. Disfrutamos, así es que nos gusta ver el verde. Si seguimos así, yo creo que no nos va a parar nadie. El Nacional jugó muy bien, la defensa estuvo mucho mejor, nos da confianza para seguir adelante en las Libertadores y en el torneo local. Alegría por partida doble para Nacional que está en octavos de final. Y Memín es el máximo artillero con seis anotaciones.